¿Hablamos de amor un poco? Ay, me parece, me parece lindo tema. Lindo tema y parece que fuera de fácil hablar de él, pero no es tan fácil. No es tan fácil. No. ¿Dura toda la vida el amor? ¿Puede durar toda la vida? Yo, a ver, yo, la primera, la primera que me hace decirte sí, absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que para poder decirte sí hay que entender una definición de amor. Porque el amor, como hoy día lo estamos entendiendo como esta efervescencia o esta cosa asociada a la pasión, a la intensidad, a las mariposas en la panza, etc. Claro, la respuesta es que no. Eso evidentemente muta, cambia y se modifica como con el tiempo. Pero el amor real, el que también tiene, y vamos a volver a mencionarlo y lo hemos mencionado en otros temas, pero también tiene voluntad en el amor real. Ese sí puede durar toda la vida en la medida que lo decido, en la medida que las mañanas elijo amar. Y no me estoy refiriendo solamente al amor de pareja, me estoy refiriendo al amor como concepto universal, como energía movilizadora de cosas. Yo creo que el amor sigue siendo la fuerza que mueve al mundo, independiente de que pareciera que no se ve. No, pareciera que no, si vemos la realidad, no. O sea, si uno ve las noticias o si uno ve todo lo que circunda a nuestro alrededor, pareciera que no, pareciera que desapareció, pareciera que no está. Y yo creo que efectivamente el amor está y creo que es menos vendedor, es mucho más vendedor la intensidad, la pasión, una calentura, que un amor permanente de muchos años, trabajado, consolidado. Y yo creo que dentro de todos los amores, quizás en el que más tenemos conciencia de trabajo, a pesar de que cuando hablamos del tema de los hijos dijimos que había que colocarle más, es el tema del amor filial, el que tiene que ver con los hijos. Porque siento que hay una conciencia de responsabilidad que nos obliga a cultivar ese amor. Pero esa misma conciencia no está en el amor a pareja, en el amor a la vida, a la naturaleza, a los compañeros de trabajo, a intentar usar la nobleza como energía movilizadora de ese amor. Yo creo que no tenemos mucha conciencia de que el amor es algo trabajable. Yo siento que en nuestro inconsciente colectivo está la sensación de que el amor está, nació, aparece sin que uno lo busque, siempre aparece sin que uno lo busque. Es verdad que incluso en las relaciones tramposas aparece sorpresivamente también, puede aparecer desde un lugar de una carencia, pero siempre aparece sin que uno diga yo me quiero enamorar. Eso es imposible de planificar. Pero sí hay, yo siento que hay poca conciencia de que el amor se trabaja. Yo creo que hay una sensación como de que nació así tan plop, sorpresivamente, de repente lo empieza a sentir y pareciera que está ahí y va a estar ahí para siempre. Y yo creo que no es así. Yo creo que el amor es una amenaza permanente de ser perdido. De hecho la realidad muestra que en realidad con todas las parejas que no duran, porque en la primera de cambio, digamos, cuando pareciera que hay que como que forzarse y ponerle esta voluntad, bueno, si no están muy decididos a ponerla en marcha, se disuelve y se termina, digamos. Claro, y es como que repartimos los regalos y chao. Sí, y queda todo. Y por ahí en el tema de los hijos que recién decías, pasa como, uno tiene como esta idea de que es como para toda la vida. Entonces la inversión es como, ¿no? Como que vale más la pena el trabajo. Claro, y por lo mismo las generaciones jóvenes están evitando tener hijos justamente para no involucrarse en ese tipo de amor, ¿no? Porque el amor con los hijos es un amor comprometido que se asume desde principio hasta el final. Y por lo mismo estas generaciones jóvenes que vienen de una cosa más exitista, un poco más hedonista, de búsqueda de placer, más egoísta también, desechan la posibilidad de tener hijos porque no quieren ese tipo de amor. Ese amor comprometido, trabajado, esforzado, generoso, donde de alguna manera uno trasciende a uno mismo para el bienestar del otro, que es el concepto real del amor. Y eso es lo que yo siento también que aportan los hijos en la vida de uno, que es esta donación permanente, ¿no? En la cual uno está y en la cual uno está obligado como a entregar. Yo siento que las generaciones jóvenes no están dispuestas a vivir ese tipo de amor. Entonces lo desechan, no se contactan con el tema de la paternidad en ese concepto y por lo tanto las relaciones de pareja evidentemente tampoco lo establecen así, digamos. Como que no están dispuestas a nada en la vida que les implique algo que perdure, ¿no? Claro, a pagar un costo. Yo creo que el tema es ojalá obtener la mayor cantidad de beneficios posibles en la relación que se quiere establecer. Y en esta cantidad de beneficios posibles, la posibilidad de cómo me hacen feliz a mí parece ser mucho más importante del cuánto yo tengo que entregar. Y yo creo que de una u otra manera también tiene que ver un poco eso en países cuando hemos ido aprendiendo a tener espacios de libertad, sobre todo en los países que hemos vivido procesos de dictadura, nos volvemos egoístas porque como funcionamos mucho en base al deber durante mucho tiempo, rápidamente el país empieza a circular, hace una circulación que tiene que ver con los derechos. Y por lo tanto cuando yo me coloco en una estructura social que está solamente basada en los derechos del consumidor, en los derechos de los niños, en los derechos de, qué sé yo, de los clientes de una empresa o de lo que sea, el qué tengo que hacer yo para que esto funcione no es una pregunta social que se haga, digamos, en ninguna parte. Y por lo tanto ahí el amor no está como concepto básico, porque el concepto básico del amor es más en base al deber que al derecho. O sea, el amor es inherentemente generoso y por lo tanto centrado en el otro y no en mí. Porque si no pasa a ser necesidad cuando yo quiero que me hagan feliz o yo quiero al otro porque me quiere, yo siento que el concepto de amor es otra cosa y en algún momento yo te lo comenté, yo siento que la gente que se contacta con el amor profundo en la vida no es mucha. Muchos creemos que sí, que todos tenemos como momentos donde amamos, donde ahora ese amor no siempre es un amor sano, ¿no? Aunque nosotros querramos que somos generosos y que lo hacemos por el otro y que brindamos y que... No, yo creo que a la larga tiene que ver un poco con el no entender el concepto de amor que usan los orientales, que a mi juicio es el más sano de todos, que es como este amor de donación. Yo siento que el amor nuestro en muchas ocasiones es una transacción. Y yo te entrego para que tú me des lo que sea. Me des seguridad, me quites mis miedos, me hagas sentir menos sola, me conquistes... Creo que tiene que ver con necesidades mías en realidad, más que con lo que te doy. Más que con lo que te doy. Entonces, se transforma en una especie de estrategia. El otro día me decía una persona que le estaba mandando un mensaje de texto yo a una persona que yo quiero mucho. Y esa persona me decía, no le mandes, para que te mande él a ti. Porque si tú le mandas, él no te va a mandar. Yo le decía, a ver, pero si es que yo tengo ganas de mandarle yo. Esto no es un tema de transacción ni de estrategia de cuántos dejo de mandar para ver si él me manda. Entonces, yo mido cuánto me quiere en relación a los mensajes que me envía. Porque a la larga se transforma todo en un cálculo. Y yo siento que el amor de verdad no mide, no debiera medir. Es como lo que dice en Corintios 3 en la Biblia, digamos. Es como que el amor todo lo perdona, todo lo excusa, todo lo quiere, todo lo da, todo lo... O sea, tiene que ver con una cosa de desapego gigante. Y que nosotros en una sociedad occidental como la que vivimos, el apego es el concepto que marca todo en la vida. Es mi casa, es mis hijos, es mi marido, es mi mujer. Y a la larga yo no tengo nada mío, digamos. Nada me pertenece, son tránsitos que caminan. Y ese hombre es el que me acompaña, pero no es mío. No hay una cosa de posesión, ¿no? Pero en mí, en nuestra cultura, es una tremenda palabra, digamos. Llegar a decir mi auto es una sensación de orgullo. Me genera una sensación de seguridad donde, de alguna manera, nos ubica en un lugar muy sólido. Parece firme, parece, además, imperturbable en el tiempo. Y yo creo que el concepto de amor es un concepto que no tiene mip. Tiene más de dar, tiene más de desapego, tiene más de cultivo de los detalles, de entender este concepto como algo más altruista, más... Ahora, para poder amar sanamente a mí se me ocurre, porque evidentemente que yo tampoco lo he hecho en mi vida muchas veces. Uno tiene que trabajarse mucho, uno parece. Sí, y no estar buscando permanentemente esto de satisfacer lo que a uno le falta en el otro, ¿no? De verdad poder... Un conceptito de la media naranja que yo lo encuentro tan patológicamente enfermante. Que suponer que el otro me va a cubrir a mí y me llega con la otra mitad. Claro, yo creo que uno tiene que sostenerse en lo que uno es la mayor cantidad del tiempo. Y en la medida que tú te sientas cubierta en tus necesidades. Yo siempre he dicho que uno tendría... Yo no sé si lo he hecho en mi vida, pero uno tendría que relacionarse primero con una pareja interna. Te iba a decir, con uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que esa es la gran clave de esta historia. Cuando yo me aprendí a pelear conmigo, me aprendí a regalonearme, aprendí a acariciarme, aprendí a quererme, a entretenerme, a castigarme. Y esa negociación interna la hago sanamente, donde objetivamente, y no lo digo desde un concepto omnipotente, no necesito a otro, pero quiero a un otro. Porque me encanta compartir la vida con otro, me encanta hacerle transferir al otro lo que soy. Ahí yo siento que uno configura relaciones sanas, efectivamente. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo consciente, que no necesariamente tiene que pasar por un proceso terapéutico, pero que sí requiere de que uno se trabaje a uno mismo, no con el afán de decir, yo en realidad estoy absolutamente completa conmigo, no necesito nada, porque eso también es falso. Pero creo que es totalmente distinto el establecimiento de una relación vincular afectiva, desde una carencia a desde una sensación de compartir lo que voy a llegar a compartir con el otro. Cuando uno se contacta desde una carencia porque me siento sola, quiero a alguien porque... Eso no tiene que ver con la generosidad, lo otro tiene que ver en realidad con un acto de generosidad, de compartir, ¿no? Porque en realidad lo otro tiene que ver con llenar vacíos de uno y con necesidades, digamos. Sí, claro. Es que además yo creo que la gran mayoría de las veces que uno hace algo por otro, a la larga lo hace por uno. Porque yo creo que no hay nada, yo por lo menos no tengo sensación en mi vida de alguna otra sensación más placentera que dar. Yo siento que la sola sensación de poder pensar en hacer un regalo a alguien, por ejemplo, que yo sé que le pueda gustar, todo el trabajo o la ideación de la idea del regalo es seductor en sí misma. Al final el efecto de lo que le pasa al otro es mucho menos importante que el proceso que yo viví en el encantamiento de buscar ese regalo. Por lo tanto es un proceso para mí, digamos. O sea, si yo soy amable con la gente es porque a mí me hace bien ser amable, porque además sé que la probabilidad de que sean amables conmigo es más alta. Entonces hay una cosa medio egoísta y de ahí dando cuenta, ¿no? Sí, 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 que en definitiva uno está buscando sentirse bien. Por supuesto. Y uno cuando se conoce también sabe lo que te hace bien. Y me parece súper legítimo decir, a mí me hace mejor sonreír en la vida que andar con cara cúlica, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!